¡Ala, ala, ala! ¡Ostias! ¡Impresionante este también de eso! Vale, ya hemos encontrado una. ¡Dios! Pero qué explosión ha sido esa, tío. Bueno, pues aquí seguimos en Subnautica. Estamos en el episodio 12. Y nada, bienvenidos. Y bueno, estamos bastante fastidiados en lo referente a la salud. Así que voy a intentar curarme. Vale, perfecto. Y voy a curarme un poquito más. Muy bien. Y bueno, lo que vamos a necesitar ahora es buscar hidratarnos. Bueno, buscar hidratarnos, vale. Buscar algún alimento, algo que nos proporcione hidratación. Y para ello vamos a buscar seres llamados aerosacos. Que bueno, tienen una, pues forma bastante curiosa. La mayoría de la estructura del PCS creo que era gel. Si ponía una descripción eso. Y bueno, también sé ya cómo conseguir la pólvora. Bueno, lo necesario para... A ver, a ver si me acuerdo dónde estaba. Herramienta de refracción. El polvo de pez crash. Eso lo conseguimos de las madrigueras. Vale. Pulsa F8 para reportar salió. De momento nada. Bueno, me funciona mejor con gráficos altos que con gráficos bajos. O sea, que durísimo. Así os lo digo. Durísimo todo. Ah, mira, ahí está. Ahí uno lo sacó. Perfecto. Filla. Para mí. Espera, y no sé si estaré ahí dentro. Así que voy a comprobarlo. Vamos a dar un volteo. Venga. No sé, está igual me mata. También es posible. Me voy a sacar aquí, eh. Tengo buenas noticias y yo creo... Eh, eh, no hay aquí. ¿No era ese sitio? Ahí está, ahí está, ahí está. Dios. Dios, Dios, Dios. No, 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 no. Vale, vale. Nos ha pegado. ¿Se supone que era así? A ver. ¿No se ha dado nada, en serio? Hmm. Hmm. Me he mirado mal. Me he mirado mal. Tenga, me voy a morir. Lo que pasa es que me muero, eh. Dios, Dios, que soy un coral. No, 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 me muero, me muero, me muero. Me muero. No, no, no. Espero no haber perdido toda mi cosa. Porque si no estoy jodido. Eso ha sido un RIP rico, eh. Pero rico, rico veneno. Vale. Se habrán ido yo. Ah, mirad aquí. ¿Se da mis cosas? Por Dios que estén. No estoy muy jodido, eh. Estoy muy jodido. ¿En serio no están mis cosas? ¿Metal reutilizable? No. No, no están mis cosas, tío. No fastidies. Porque he perdido los últimos que he recolectado, tío. O sea, lo más importante. Ah, los peces los pierdo, pero los repositos de sal no. Vale, vale, vale. Bueno, al menos los repositos de sal no los he perdido, vale. Únicamente hemos perdido el aerosaco. Qué bueno. Vale. Vale, el polvo de pez crás se supone que se recogía así con... O sea, quitando la madriguera. Tenías el polvo de pez crás, 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 crás. Así que, bueno, vamos a buscar más madrigueras de polvo de pez crás. Y voy a también explorar, bueno, voy a mirar en la wiki a ver qué es lo necesario para obtener el polvo de pez crás. Porque yo creo que se ha ido rompiendo la madriguera. Lo que no sé es que hay que romper varias para que te dropee, para que te dé una de polvo de pez crás. Que también puede ser. Así que, bueno, voy a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Bueno, bueno, bueno. Pues ya tengo la solución para obtener polvo de crás. De crás. Digo, eh, eh, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Cápsula de gas, en serio, no puede dar... Cápsula de gas, así no. Eso puede llegar a matar, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, pues ya sé cómo se consigue el polvo de pez crás. Es bastante fácil. Lo que pasa es que a mí no me ha salido. Cuando desaparece el pez crás, que es el que hay dentro del interior de la madriguera, nosotros, pues, debemos coger la pólvora que deja. Que se vea a simple vista. Lo que pasa es que como no lo tenía, pues no lo he visto. Lo único que tenemos que hacer es cogerla en el interior y esto. Así que lo que nos vamos a dedicar ahora es buscar donde hay madrigueras de pez crás y de esta forma, pues, obtener ya la herramienta de reparación. Que nos valdrá para reparar el panel que hay en la nave. Y bueno, mientras buscamos el polvo de pez crás... ¿Por qué digo polvo todos los ratos y es pólvora? Es lo que no entiendo, pero bueno. Mientras buscamos la pólvora, podríamos obtener depósito de sal, lo que nunca nos vendría más. ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? Es una planta. Muy bien. Venga. Tranquilo. ¡Oh, hay los sacos! Esto no vendría bien. ¡Eh, que ya había ahí! ¡Eh, como una entrada! ¡Eh, hay un otro saco ahí, escondido! ¡Ah, se puede pasar por aquí! Impresionante. ¡Eh, eh! Impresionante. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Hostia, qué impresionante también eso! Vale, ya hemos encontrado una. ¡Dios! Pero qué explosión ha sido esa, tío. A ver, a ver. Huevo de criatura. Voy a recoger el huevo, va. Vale, eh, pues cuando... ¡Oh, tía, fea! Voy a morir otra vez. Cuando aparecen, cuando se quitan de la madriguera, hay una posibilidad de que haya pólvora. Entonces debemos aprovecharla. No voy a destruirlo por eso, para que salgan más madrigueras. Bueno, salgan más pólvora. Voy a apuntarme más o menos la localización. Vale, por aquí. Así por otra vez, pues bueno, ya lo sé. Ya sabemos dónde hay una madriguera. Vamos a buscar más. ¿Qué os parece? Venga. He visto la explosión, eh. Muy, muy, muy bestia. Hola, 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 hola. Esto es una madriguera de peces. Espera, espera, este pececito. Pez hueco. Mira, toda descubierta. Me recuerda mucho a la escena gráfica esto, tío. Vale, voy a morirme, seguramente. Así que voy a irme. ¡Plomo! Sí, sí, ya lo sé. Mujer, señora, como se llame. Si tiene un gusto de nombre, se le agradezco mucho todo lo que hace por mí. Me salva de vida muchas veces, así que se lo voy a agradecer. Bueno, ¿cómo le podríamos agradecer a esta inteligencia artificial que nos ayuda? Vamos a ver. Digamos que es una delicia de persona porque lo es. Es una gran persona que contribuye a la comunidad. Ahora, vamos, pero muy bestia. Vale, vamos a buscar la pólvora porque si es una madriguera podremos conseguir bastante pólvora. Así que bueno, vamos a comprobar. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Flota, flota, flota. Dios mío, cara no. Bueno. Así de pólvora aquí. No hay pólvora, madre mía. Cave City está haciendo eso, se está haciendo esto. Cave City está en pólvora, no hay ningún riesgo. Vale. Si vamos muy adentro por las cuevas, corremos el riesgo de morir más fácilmente. Así que debemos ir equipados con un mejor... Oh, Dios, me muero. Por poco me muero otra vez. Y bueno, es mejor ir equipados con un buen equipamiento para ganar redundancia en sí misma. Dios. 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 Pero, o sea, ¿habéis visto cómo ha salido? ¿Ha sido por reacción o qué, tío? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Polvo de pezcras! Sí. Sí que era polvo. Tenía razón. Impresionante. Se llama polvo. ¡Emergencia! 10 segundos de oxígeno permanece. Repito, 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 vuelve. Que no me quiero... Me ha costado conseguir el polvo, no me quiero morir ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No te mueras! ¡Uff! Me voy a atacar a un tiburano gigante ya. ¡Eh! ¿Esta resoco no tiene un color raro? Fijaros, tiene como puntos verdes. ¡Qué raro tenía! Os lo juro, tenía puntos verdes, se lo sacó. Me ha rayado mucho esto, eh. Vale, titanio. Muy bien, pues sabemos que en esta zona... Mirando desde el 5, por aquí, hay polvo de pezcras. Vale, hay que verlo. Bien. Vamos a ver. Perfecto. A ver, con la sala se supone que se fabricaba... Recursos, recursos, materiales avanzados... Con la sala se supone que se fabricaba... Lo... El magnesio. Magnesio. Depósito de sal. Tres. Mierda. Vale. Es cierto, necesitamos tres. Eh... Vale. No hay sal aquí. Mal. A ver. Vamos a ver. Sal. Hay sal, hay sal. Mal. Vale, vale. Venga, última. Hay sal. Joder. Madre mía. No hay sal en ningún sitio. Loco. Pero loco. Que no hay sal. Bueno, pues nada. Vamos a cocinar. Joder. Venga. Cocinar. Venga. Pez hueco. Vamos a poner también un poquito de agua. Para hidratarnos. Por supuesto, señores. Hay que hidratarse bien. Muy bien. Vamos a alimentarnos. Perfecto. Venga. Muy bien. Vale, vamos a coger el botiquín. Que por suerte no lo da. Y vamos a buscar... Pues... Un poquito más... De... Sal. Voy a estar bien a encontrar tres. La verdad. Tenemos que encontrar otra más de sal. Igual nos cuesta la vida, eh. Hemos encontrado entre dos. Y con mucha suerte, yo creo. Pero bueno. Vamos a intentar buscar... Más sal. A ver, a ver. Ja. Sal, sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. Bueno, vale, vale. Sal. ¡Parece sal! Dios, qué coño que son. Vale, a ver. Son los bichos gigantes. Es que... A ver, a ver. Hacen sonidos que... Pueden nublar tu mente, ¿vale? Son bastante... Perturbadores. Pero aquí puede haber sal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasas para mí? Venga, necesitamos buscar sal. Necesitamos la herramienta de reparación para reparar esos cables. Para dar redundancia también en sí misma. ¿Por qué todo está redundante en este mundo? Madre mía, generamos entropía. Vamos a ver. Depósito de sal. Depósito de sal. Tú no me vas a dar sal. Y lo sabes. Porque das mineral de cobre. O titanio. Pero no me dan oro. Bueno, mira. Cambio uno de oro por uno de sal. Va. Solo que digo eso y sale sal. ¿Qué cojones? Me ha sonado como... ¿Es un géiser ahí o...? Ah, no. Creo que esto da oxígeno, eh. Espérate. Efectivamente. Qué buena. Hostia. Qué buena esto, eh. La buena estatagema, chaval. Hostia. ¿Qué cojones suena? Dios. Es que suena muy grave, tío. A ver. Digo, ¿cómo he cogido este pez? Si no he tomado nada. Es que aquí ya lo tenía. Es que en el mar suena a bichos gigantescos. Uff. Me mejoran mucho, eh. Vale. Debemos buscar sal, tío. En la búsqueda de la sal. Sal, sal. Buesa. Sal, sal. Por favor, sal ya, sal. Sal, sal. Madre mía, pero ¿dónde está la sal? ¿Qué han hecho con la sal en este mundo? ¿Qué es el material más codiciado después del oro? A ver. Incluso creo que el oro sabe con más facilidad, eh. A ver. A ver, en verdad no, pero... Ojalá. Sal, tío. ¿Dónde está? Ah, estoy buscadísimo, eh. No encontraré la maldita sal. Y lo que espero, lo que espero no encontrarme, es un bicho que me pueda matar bastante fuerte. Hostia, pero cuánto oro se ha cogido aquí. ¡Oh! Es lo que yo creo. O sea, ¿se ha comandado la sal? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! De a Yuyo está ahí. Bueno, ya hemos encontrado a sal, señores. Yo creo que nos merecemos una recompensa. Y es... Nuestra herramienta de reparación para todos vosotros. Como también para mí, porque si no no vamos a avanzar. Así que venga. Me encantaría ir a la nave, eh. Quiero... Quiero... Tengo ganas... Muchísimas... De... Ir a la nave a ver qué hay. Vale. Ehm... Señor pez, no te voy a coger, va. Voy a mostrarme amistoso. Muy bien. Eh... No, víveras no. Materials avanzados... Aquí. Magnesio. Vale. Tenemos magnesio. Tenemos el polvo. Vale, perfecto. Podemos hacer... Personal. Herramientas. Herramientas de reparación. Funcional en todos los entornos. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a construirla. Perfecto. Vale. Muy bien. Soldar. Vale. Bien, 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 bien. Se están conectando... Se están conectando los cables. Perfecto. Uy, lo. Lo que guapo. ¿Qué es esto? Ponía... Deposito de Arrelé o... Arrelé de comunicaciones. Oh, Arrelé de comunicaciones. Vamos a arreglarlo también. Sí, sí, sí. Dios, 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 dios. Reproducir mensaje. Esta es una respuesta también... Bueno, la podéis leer perfectamente. Su señal de emergencia ha sido requerida. Un equipo de rescate de emergencia se ha desplegado en su posición estática llegada a la semana en nueve horas. Estimado el tiempo de rescate. 9, 9, 9, 9, 9 horas. Adiós, presencia de hermano. ¿En serio nos van a rescatar? ¡Hala! Hostias, qué guapo, tío. O sea, que dentro de nueve horas nos rescatarán. Uy, 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 pero tenemos que ir... Este símbolo no sé qué significa. Si será un log o algo. Efectivamente es un log para de manera. Vale. Igual hay un mensaje más. Vamos a ver. Vale, nos están pidiendo ayuda los de la casula de... ¿Otro más? Vale. Es un manifiesto. Si alguien puede oír este mensaje... Eh... Vale. Quiere que le llevamos trajes para su educación. Las coordenadas han sido marcadas. Este mensaje no se ha repetido. ¿Otro más? He subido de impacto. Pero... ¿Hay algo... Fuera? Que está intentando enterar. Hostias. Tengo tiempo de ver. Bueno, tenemos el hoja ahí de todas formas. Vale. Hay una casula de supervivencia de 730 metros. La casula de supervivencia de 17 a 707 metros. Perfecto. Y dentro de 9 horas se supone que nos rescatarán. Eh... ¿Cuándo ya ves ahí arriba? Coño. Ah, me entero, eh. Que había... Madre mía. Me voy a enterar que había una vez por aquí arriba. Vamos, muy bien. Estamos descubriendo muchas cosas nuevas. Oye, oye, oye. Integridad del casco correcta. Sistemas secundarios conectados. Vale. Vale, vale, vale. Muy bien. Oye, oye. Esto va de bien a mucho mejor. Dios. Destiltraje. Traje anti-relección. Esto nos vendría bastante bien. Malla de fibra. Vale, el plomo sabemos cómo conseguirlo. Y la malla de fibra tenemos una. Vale, vale. Pues también sabemos cómo conseguirlo. Perfecto. Tanque de O2. Muy bien. A ver, más herramientas. Linterna, carretería... No, no, no. Cortador láser tampoco. Constructor de hábitats. Esto es lo que necesito yo. Chip de ordenador y batería. El chip de ordenador estará por aquí. Vale. Muestra de placa de coral. Lo puedo conseguir. Mineral de plata también. Y el cuarzo también. Pues tampoco es tan difícil conseguir el chip de ordenador. Bueno, igual sí. No lo sé. Pues nada, vamos a dejar aquí un episodio muy, pero que muy emocionante, la verdad. Eh... Tengo que decirlo. No me esperaba yo que nos iban a rescatar dentro de 9 horas. A ver, que quizá no nos rescatan, eh. Tampoco... Voy a emocionarme mucho. Pero nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y que si es así, le deis un buen like. Como también suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Y... Hasta la próxima. Chao. Chao.